Ja 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 ja, yeah, 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 es el Jokerlax 2020 Seguimos en el tiempo, con balas en el viento, masacre de chapalas, calacas en pavimentos 18 en las paredes, la placa en el barrio, somos la mala suerte, la muerte de los contrarios Caballeros templarios, 18 nueva guerra, legiones de pelones, levantando su bandera Rifando donde quiera, un amor dice un cheo, cabrones en las calles, rifo estilo guerrillero Levanto en el refugio, es que caigan esos perros, disparale mi home y quitele el seguro al fierro Deja manejo lento pa' que las descargues todas, pa' que sepan los putos que la 18 controla Manejo a mi destino, con puro perro fino, la trocarreta caída de puro loco asesino Patrullando las calles, pelones en colonias, traiciones en las calles, pandilleros no perdonan Wild, 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 free, funny, you need my side Fuck my enemies, tiny locos, street life Este es mi juego y tu destino lo fabrico Calles peligrosas, sepa en donde yo radico Camino de negro porque yo no tengo miedo Misiones en el juego, 18ero, pandillero Azteca, se calaca, es una idea en mi piel Tirando mi firmeza de la cabeza a los pies Pura pinche demencia, tirándola con firmeza Haciendo cosas malas, pero mira sin conciencia No tengo clemencia pa' los putos cebos Pandillero loco, elegante, estilo fino Atrás de las rejas, tirando siempre demencia Pandillero loco, adicto a la delincuencia Tengo la licencia pa' los putos imposores Limpiando la mierda, llenando ya los panteones Vatos maricones, quédense callados Mucha mierda hablan porque se encuentran frustrados Mi barrio ha rifado desde los años 60 Es el 2020, seguimos en la conecta En todo el planeta, rifando ya los soldados Señas con las manos, criminales condenados Tatuado, plaqueado, de todo el cuerpo rayado En las grandes ligas, muchos ya tocamos piano Recuerdo de homies que perdieron ya la vida En la puta caca, en esta vida perdida Balas, extorsiones, dinero, plomo y matones